Hazte las pruebas, mi amor. ¡Ya! Ya está bien, ¿eh? Lea instrucciones y todo, Renata. Ay, qué bueno que Jerónimo no llegó. Ay, mi niño. Le vayas a tener una primita. Ay, si una... Renata, ¿ya? ¡Voy! ¡Ya pasaron cinco minutos! ¡Jerónimo! Ay, es que qué lenta es. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vinos, hija. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Es que estoy embarazada. ¡Ah! ¡No, no, no! Que mi canción se toca. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Que su palabra fue... ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué emoción! ¡No, no! Oigan, alto. Les advierto que Matías y yo somos dos padrinas. Ya ha confirmado. No, ya, por supuesto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! Bueno, y tu papá y yo vamos a ser amores. ¡Sí, es la cosa! ¡Ay, ya! ¡Qué emoción! ¡No puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No!